Viene otra película ahorita de otra ex princesa interpretada por otra famosa actriz, juzguen ustedes si se parece o no. Hablamos de Nicole Kidman que está interpretando a Grace de Mónaco en una nueva película. Véanla por favor, véanla, véanla. Sí, la verdad es que yo la encuentro muy parecida. Es una película dirigida por Oliver Dahan, cuenta la crisis matrimonial de Grace Kelly con su esposo, el príncipe Rainiero II de Mónaco. Cómo esto puso en crisis hasta el Principado, o sea, todo Mónaco se puso como en crisis por todo esto. El filme todavía no se ha estrenado, ya tiene mucha crítica y mucha polémica porque los hijos de Grace Kelly, los príncipes, Carolina, Alberto II y Estefanía, de acuerdo con The Telegraph de Reino Unido, les alegan que sus pedidos de que se hicieran cambios estructurales a la historia fueron ignorados vilmente. No se hicieron. Y no se hicieron y que para ellos ciertas escenas de la película son puramente de ficción. O sea, ellos dicen, esto no pasó así, esto no es cierto. La familia real de Mónaco pidió que quedara muy claro que no es una biografía sobre Grace, para ellos pues, ¿verdad? Y además dicen que fue innecesariamente glamorizada la película, porque ellos no somos tan opulentos como otros reinados, ¿verdad? Como otras monarquías. Bueno, no, ahí no hay monarquía, es un Principado. Y, según ellos, está lleno de errores históricos en la narración. Sin embargo, pues el director dice, no, es mi versión, es mi visión, todo su derecho y todo. Y este es el primer vistazo oficial que se le puede dar al elenco. Está bueno, Frank Langella, está Tim Roth, está Nicole Kidman. Yo creo que vale la pena verlo de todas formas, ¿no? Y Langella se ve de Reyniero. No sé quién es Reyniero, fíjate, la verdad es que no sé quién hace el papel de Reyniero. No lo veo, no lo veo. Ella es muy parecida, ella, bueno, que era hermosa, Greskelly. Sí, hombre. Pero es Nicolkina, o sea, no hay manera, no tiene ningún tipo de cambio en su maquillaje, no, o sea, parece ella en la foca roja. Aunque dice la gente que prefieren el parecido que hay entre Naomi Watts y Lady Di que el que hay entre Nicole y... Es que en el caso de Naomi Watts sí ha habido un trabajo fuerte de maquillaje. Sí, el vestuario, hay fotos que se está vistiendo idéntica en escenas que recordamos todos. Naomi la tiene un poco más fácil, siento yo, porque Diana fue un personaje un poco más contemporáneo para ella. En cambio, Nicole tiene que ir a escarbar un poquito en la historia, el look y dar el tipo. La verdad yo no sé cómo es Grace, por ejemplo, no tengo imagen. ¿A Grace Kelly? Ajá, Grace Kelly. Pero lo sabes, es exactamente igual a su... Ah, sí, es igual a su bella, entonces. Esta es igual, 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 hermosa. Pero bueno, ahí está, el primer vistazo de Nicole Kidman en Grace of Monaco. ¿Qué le divinas? Ah, no, no, es papel. Ah, la vamos a ver. De que la vamos a ver, la vamos a ver. Bueno, cambiando de tema, hablando de otra diva del cine, Jennifer López, saben ustedes que va a protagonizar una película que se llama Los 33, inspirada en los 33 mineros chilenos y todo lo que pasó. Va Antonio Banderas, va Charlie Sheen, va Martin Sheen, perdón, en la historia. Pero resulta que los 33 mineros, ustedes saben que después de todo el incidente les costó encontrar trabajo, ¿verdad? O sea, muchísimo, les ha costado, después de tres años les ha costado muchísimo encontrar trabajo. Y creían ellos, habían fincado sus esperanzas en que la producción de la película y las ganancias de la película les iba a reportar a ellos cierto beneficio también. Pues en su carente situación ahorita, ¿verdad? Pero resulta que no, les han dicho que no van a tener un solo centavo porque solo a Jennifer López hay que pagarle 14 millones, perdón, de dólares. Entonces todas las ganancias se van a ir casi en el salario de Jennifer. Entonces están bastante molestos, decepcionados. Bueno, Banderas no creo que cobre muy poquito tampoco. Ni Martin Sheen, pero si están destacando el salario de ellas porque se me hace que está ganando más que todos. O sea, que ellos no tienen derecho a su historia. Lo que pasa es que si es basado en uno de los libros que se escribió, se llevará regalías y compraron el libro. El libro. Exacto. Todo depende cuál es la historia. Están contando una historia, pero en realidad no tendrían por qué tener un compromiso, ¿verdad?, con los mineros. Porque es una historia que... Sí, es como dicen basada en... Basada en ella. Como la película que le van a hacer basada en un hecho que pasó aquí en Guatemala, ¿no? No van a pagar nada. Exactamente. Banderas va a ser el papel de Mario Sepúlveda. Podrían ayudarlos, pues, pero... Mario Sepúlveda, el minero más famoso de todos, ¿verdad? Que vino a Guatemala, ¿verdad? Él va a ser... Exacto. Él, Banderas, va a ser ese papel. Pero bueno, entonces, ni modo, solo en ella se van 14 millones de dólares de las ganancias. Bueno, ni modo. Una cantidad importante. Una cantidad muy importante, pues. Sí, que también la vamos a ver, exacto. Sí, fijo, fijo, la vamos a ver y tiene una historia, un planteamiento interesante como versión también, como visión del director. ¿Y qué papel hará Jennifer ahí? Eso es lo que no está muy claro. Bueno, si fuera en la Argentina sería la mina. Sí, la mina. ¿Alguna esposa? Qué linda la mina. Era linda la mina. La esposa de Antonio Banderas. Exacto, creo que parece que va a ser su... Sí, va a ser su pareja en la historia. Ya habían hecho juntos una película sobre las mujeres asesinadas en Juárez, ¿se acuerdan? Sí, así es. Ya habían actuado juntos y ahora se reúnen en esta historia otra vez. Bueno. Qué guapa está ahí en ese video de hablando, bueno. Está lindísima. Está ahí en ese video de Pitbull, Jennifer López. Sí, es lo más reciente de ella. Y bueno, para terminar, ¿qué no le ha pasado a Beyoncé en el escenario? Se le traba el pelo, se le... La han toqueteado, la han toqueteado. Y con esta canción justamente, la de Irreplaceable, o sea, siempre le pasa algo. ¿Se acuerdan la de To The Left? ¿Se acuerdan qué fue? Yo no sé, pero miren, pues miren el concierto. Está cantando en Sao Paulo. Y se la llevó el fan. Y se levantó más rápido que yo, pero siguió cantando como que nada. ¿Viste? ¿Qué le pasa? Y regresa al lado. Porque se lo estaban llevando muy fuerte a él, o sea, lo estaban maltratando. Ella se agacha, él se aprovecha y se la lleva. Y el de seguridad la regresa. Y la regresa de un tirón. De un tirón. Desde ella se para, sigue cantando, pero cuando empezaron a sacarlo a él como... A empujones, ella dicen, no, esperate, tampoco. Tampoco fue para tanto. Ay, qué buena gente. Ahí está, güey. Calma, calma. Y el público, ¿qué gusta la parte final de la canción? Ahí está, le dice algo más al final. Qué aire. Qué aire. Y el público como eufórico ya con el tema. Pero la verdad que sigue, ha hecho lo que no gusta porque otras se hubieran ido ya y se hubieran... Y se van enojados. O sea, ella sigue y todavía dice, no, hombre, calma. O sea, no lo traten tan mal. Y se va enojados. Y le dice... Y le dice... Y le dice... ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Yo también te quiero. O sea, él está como enamorado, ¿no? No le está como enamorado. Ah, qué buena ella. Y él es linda. Entonces le dice, ¿cuál es su nombre? No sé, yo también te quiero. Pues ya, como que no pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? Ah, Rihanna, mira. Rihanna le hubiera agarrado un microfonazo, ya lo vimos, ¿verdad? Pero de veras, a esta mujer le pasa de todo en el escenario. Pero mis respetos por su reacción. Por su reacción. Porque hasta uno diría, ay, sáquenmelo de aquí. Miren otra vez el jalón que le pega. Es el que no tiene camisa, ahí la jala, ¿eh? La garra de la cintura. La garra de la cintura. Sí, la jala. Con el mismo traje, ¿ya viste? Con el mismo traje, con el que le pegó en la nalga el otro. Sí, está el cuadro y todavía lo llega a defender, le dice que lo quiere. Cuando la vaya a ver, no sé. Agarrale una nalga. No, no voy a poner la duda. Esa quiere salir. Fue el paso, ¿verdad? Está patástica, está fantástica. Pues, bueno, la vida hace... Mi respeto, la verdad. Mi respeto porque también, desde el principio, ella se agachó a saludar, ¿no? Nunca se imaginó. O sea, ella se acercó, se agachó, saludó, se la llevan, se regresa. Pero en otro, ¿cómo se le ocurre? Qué abusivo. Qué abusivo. Eso, qué abusivo agarrarlo. Aparte, generalmente, si hay una valla entre el escenario, para que quede unos metros de distancia, pero aquí está pegada el escenario. Miren, ahí llega a platicar con él todavía, ¿verdad? Sí, le dan la bandera de Brasil, porque eso fue en Sao Paulo. Está bien, le dice, no pasa tanto. Tiene trajita la jala otra vez. ¡A la valla de Chile! ¡Qué lindo! La verdad es que sí. ¡Qué lindo, Darío! Es un gran ejemplo. Pero lo que decimos, ahora, cada vez que canta esa canción será... Sí. O mejor que se quede en el escenario ahí sin nada, cantando, tranquila. La canta backstage. El riesgo de salir, de convivir con el público, de darles la mano, de estar ahí tan cerquita, pues pasan este tipo de cosas, ¿no? Sí, no es fácil. Pero qué buena manera de reaccionar. Pero está muy guapa, está muy guapa. Está guapísima. Muy bien. Gracias, fans. Chicos, nos vamos a Farmacia Patria, ¿le parece? ¡Vámonos! De una vez, hay de todo, señores y señores. Ya hace poquito le entregamos a esta gran corporación en el Premio Libertad, porque ya son 100 en todo el país, ¿verdad? Y están en todos los departamentos de la República y siguen creciendo. ¿Qué es lo que quieren ellos? Cuidar de la salud del guatemalteco a muy buenos precios y durante todo el tiempo, porque hay vetanías especiales de 24 horas, está la ranita express si usted no quiere salir de su hogar, en fin. Puede confiar en ellos, en la compra de sus medicamentos o incluso algunos artículos de uso diario, que ahí los vamos a conseguir más baratos. Todo esto lo encuentra en Farmacias Batres, pero antes de irnos a la pausa, María René nos lleva a un museo precioso, ¿verdad? Bueno, nos llevo al Museo del Perro Carlin. Si ustedes no lo han visitado, lo tienen que visitar, porque está lleno de nostalgia. Esa nostalgia, no vivimos realmente, pero esos paseos en trenes que se hacían... Que fueron reales, ¿no? Solo lo mira como... Exacto. Pues el Museo del Perrocarril de FEWAP ha inaugurado el 8 de enero del 2004 y este cuenta con una exposición de máquinas a vapor y vagones. En este se exhiben seis locomotoras, vagones de pasajeros, de carga y presidenciales. Hay además un restaurante al que se le ha denominado el vagón del tiempo, que ofrece platillos típicos. Asimismo, otro de comida rápida, donde el visitante puede comer un vagón modificado y convertido en restaurante. Mediante su exposición permanente, se ofrece al visitante una serie de objetos seleccionados que forma parte de la colección de bienes inmuebles de la empresa Ferrocarriles de Guatemala. Entre otras temáticas, también se representan tareas administrativas, de comunicación, de carpintería e incluso la capacidad técnica del trabajador de FEWAP a través de una locomotora a escala fabricada de los talleres de dicha entidad. Se encuentra ubicado en la antigua terminal de la empresa de Ferrocarriles de Guatemala, en la 9ª avenida, 1803 de la zona 1. Y los horarios para los interesados es de martes a viernes de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Sábado y domingo abren de 10 de la mañana a 4 y media también. Bien, la entrada cuesta dos quetzales. Para nosotros los nacionales. Para nosotros los nacionales. Y es algo que tenemos que aprovechar de ver, hasta conocer esto que era parte de la Guatemala de antaño, ¿verdad? Esa Guatemala que muchos de nosotros... ¿Nencionaste el vagón presidencial? Sí, los vagón presidenciales. Está casi que intacto mucho, hay que ver cómo viajaba. Es bonito, y escuchando Ferrocarriles de los Altos, pues mucho más, ¿verdad? Es que la historia ferroviaria de Guate es importante. Es importante. Terminó, digamos, pero tiene un momento muy importante. Saben que todos los países, porque ha sido como un denominador de todos los países latinoamericanos, vivían de los ferrocarriles, porque muchas familias dependían de eso, y cuando se cerraron fue como un golpe muy duro para que esa gente se volviera a reinsertar otra vez. Es más, yo creo que las vías que todavía están deberían aprovecharse en Guatemala. Podría ser. Por ejemplo, para el transporte en la ciudad podría utilizarse. En Europa tan lindo que es moverse de ciudad a ciudad, viajando en tren, y los trenes son de primer nivel en las grandes ciudades, por ejemplo, asiáticas, el tren es una herramienta que se ha transformado en un elemento fundamental para comunicar ciudad a ciudad en poquísimos minutos, y bueno, aquí... ¿Y pudieron viajar así? Sí, yo creo que sí, sería muy seguro. Se deberían aprovechar las líneas, ahí están. Ahí están, miren la tanácea, la calceta tanácea, la higiene, la línea justo en medio. Aprovechar entonces el Museo del Ferrocarril, dos quetzalitos, lo entran entonces a ver estas maravillas de nuestra Guatemala, una Guatemala que muchos de nosotros no conocimos, pero que podemos conocer a través de estas exposiciones. Sí, revivir. Y que muchos deben a llorar. Ayer me llegó una fotografía de un señor que cumplió 100 años, ya lo invitamos. Ay, ya así, ya se lo vamos. Ya como que nos están llegando ahí personas que... Los centenarios. Exactamente, qué bueno que están apareciendo, le dije, mándeme los contactos, porque con muchísimo gusto aquí le hacemos una entrevista a nuestro programa. Húyala, húyala. Bueno chicos, nos vamos a la pausa, ¿les parece? Perfecto, vámonos. Vamos, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.